Como entrada para nuestros niños y niñas lectores, elegimos el libro Todos Somos Oro y el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Colombia y Ecuador, ambos de Editorial Planeta. El primero cuenta a los niños y niñas sobre los héroes deportivos, es decir, personas reales, que gracias a su disciplina y deseo han triunfado en diferentes áreas del deporte. El segundo es una edición especial dedicada a las mujeres científicas, intelectuales, artistas y muchas más, de nuestro país y de Ecuador. Son libros que inspiran a los niños y niñas a lograr sus metas. Para nuestros niños y niñas lectores, como postre los invitamos a degustar de la escritoria Amalia Lowe, el libro Despeinados. Lowe, como siempre, nos alegra con una divertida historia de animales. Esta vez es un gato egipcio quien viene a nuestra selva a imponer la moda de estar calvo. ¿Será verdad aquello que dice la moda no incomoda? ¿Qué pasará entonces con el león y su extenso cabello? ¿Qué pasará entonces con los animalitos de la selva que tienen cabellos rizados? ¿Qué pasará con los enredos del pelo? Es una divertida historia que tiene un código QR donde los niños podrán escuchar las canciones.